Va a comenzar toda una historia de la que nosotros hemos elegido para ustedes en este programa especial. Es la historia de la confitería bailable El Rizmito, a cargo del sobrino de Eduardo Glauber, el señor Bubi, que estuvo la gentileza de hablar con nosotros y escuchen que nos cuentan. ¿Cuáles son los antecedentes de la confitería bailable El Rizmito? Son los siguientes. En su época vinieron mi madre, mis dos tías y mi tío, y compraron el Richmond. Se siguió llamando así hasta que les ofretaron a mi familia, en la esquina que actualmente estamos, en Branson, en la esquina de Río Adavia, un local comercial. Decidieron poner una confitería. Estamos hablando de 1950 hacia atrás. De 1950 en adelante les voy a contar lo que pasó, cómo se transformó El Rizmito. Era un bar que atendía a mucha gente, a dueños de comercios, viajantes, que se tomaba el clásico café llamado Richmond, el cual se traía de Buenos Aires de una firma llamada Richmond Sociedad Anónima. Se jugaba al cubilete, se jugaba al dominó, se jugaba a las damas, y era una confitería popular porque también se tomaba helados de noche, y era un bar muy concurrido. De ahí en más surge la compra, el alquiler del local de la calle Río Adavia, esquina Branson. Decidieron alquilarlo. El nombre de El Rizmito surge a raíz de que Richmond era el central, y Rizmito vendría a ser una especie de sucursal que se transformó en confitería bailable en el futuro. El Rizmito comenzamos el 25 de mayo de 1950. ¿Se acuerda quién fue la orquesta que debutó, que estaba en el escenario en ese momento? Fueron dos orquestas. Creo que fue la orquesta El Bohemio, que tocaba música de tango, no es cierto, música popular tanguera, y, como se llama, una jazz, del cual me acuerdo de que cantaban Kiko González, Marquitos Quinteros, y la familia, el elemento tanguero, lo formaban los bohemios prácticamente la familia del turco. Y posteriormente vino un don de Néstor muy famoso llamado Romanito. Que era la orquesta estable, prácticamente. ¿Se acuerdan los tragos que servían? También se servía la Cuba Libre, que era Coca-Cola, o una especie de Coca-Cola con cubana, sello vero, sello rojo. Y se servían mucho, se tomaba mucha cerveza en aquella época, eran calores mucho más inmensos que los de ahora, y de noche, por ejemplo, era muy ameno, porque eran, digamos, parejas, digamos, familiares de la zona, que se reunían y se llenaba prácticamente toda la vereda, que daba, como se llama, lindante al comercio. Ya había, los bailables se realizaban generalmente los días jueves, ¿no es cierto? Y después, este, los sábados, y después venían un conjunto, grupos, este, digamos, de amigos, ¿no? Y realizaban sus propios bailes, pero con un, con una especie de discoteca llamada Winco, que ustedes, en sus recuerdos, creo que, este, sabrán, sabrán recordar. ¿Qué nivel de gente? ¿Era toda la cala que vivía en el cercano, o también de los barrios se acercaban? No, venían de todos los barrios, era un ambiente muy familiar, tal y así que surge una anécdota, ¿no? Que resultase que mi tío quería que, por respeto a las mujeres, se bailasen con ese calor, pero con saco. Se podía estar fuera, en la mesa, sin saco, pero cuando entraban a la pista, te tenían que poner todos sacos, por respeto a las damas. ¿Se acuerda de otras orquestas que también estuvieron en el escenario del ritmito? Mire, yo me acuerdo que eran esas dos, había, había un, este, un clarinetista, este, que tocaba muy bien y la gente lo apoyaba muchísimo, que el apellido era Hortellado, que inclusive, en este momento, lo suelo ver, como se llama en la calle, como quien diría, ¿no es cierto? Como un vecino más. ¿Hasta qué año duró la confitería Bailable? Creo que hasta el año, si no me mata el recuerdo, creo que hasta el año 1960. Y después, este, han cambiado el sistema, esas, este, esas parejas que venían a conversar a la confitería familiar, se transformaron luego en, prácticamente, mi familia era como si fueran casamenteros, ¿no? Y se concretó casi todas las uniones de la gente que venía allá. Por ejemplo, este caso pongo a las familias de San Bianchi, ¿no es cierto? Este, este, los Vivolini, este, que venían, eran novios y luego se casaban, ¿no es cierto? Y, como muchos otros que en este momento no recuerdo bien qué podría ser. Bubi, ¿algún grupo a nivel nacional, algún artista de renombre, en su momento visitó el ritmito? Puede ser que hayan pasado, que en este momento no recuerdo los nombres, gente que cantaba en el Paraguay, ¿no es cierto? Y venían de paso por Formosa, y como era una confitería conocida, y venían los amigos, y lo hacían cantar junto a la orquesta. Pero en este momento no recuerdo los nombres. ¿Cuál fue el momento más de apogeo del ritmito, en esa década que usted me menciona? La época de apogeo fue entre el 50 y el 56, 57. Esa fue la época de apogeo en la cual era tremenda la cantidad de gente que venía, y a consumir todo, inclusive le voy a decir más, mi familia producía esos helados famosos del ritmito, que eran artesanales, lo fabricaban ellas mismas, ¿no es cierto? Aparte fabricaban tortas vienesas, que eran prácticamente, este, consumidas por la gente de inmediato. Era una época que era hacer 20 o 30 tortas en una noche, era mucha cantidad, y más de todavía esos elementos tipo tortas vienesas, que en la época de verano y consumirlas íntegramente. No quedaba ni la miga. Cuéntenos, don Bubi, ¿cómo se produce el desenlace del ritmito? Bueno, eso fue lo siguiente, pasaron los años, lógicamente, mi gente ya entraba en edad, ¿no es cierto? Y ya lógicamente quería, sobre todo quería casarme, ¿no? Y quería paulatinamente, este, digamos, salir del comercio, porque ya era muy pesado para ellos, ¿no? Entonces, este, a través de mis estudios, que yo me recibí de técnico electromecánico, este, me interesó en, este, meter dentro del negocio, este, una especie de ramos generales, ¿no? Empezamos con almacén, seguimos con artículos de limpieza, este, luego, este, introdujimos, este, artículos de bazar, en fin, y después otras, otras, este, otras especialidades, ¿no es cierto? Que, de acuerdo a lo que, a lo que yo conocía, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente lo fuimos transformando en un negocio de ramos generales. Eh, mi señora Susana, es una mujer que, francamente, he querido toda mi vida, este, y prácticamente nunca nos hemos separado, y esperemos que sigamos así hasta los 120 años. Buvi, muchísimas gracias por permitirnos contarle a la gente esta parte de la historia de Formosa, y por estar presente en nuestro programa Inolvidables y Algo Más. Para nosotros ha sido un placer estar en comunicación con ustedes, y con mi pueblo, sobre todo. Ansiedad, detenerte en mis brazos, Musitando palabras de amor, Ansiedad, detenerte en mis brazos, Musitando palabras de amor, Ansiedad, detenerte en mis brazos, Musitando palabras de amor, Ansiedad, detenerte en tus encantos, Y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, Mis lágrimas son perlas que caen al mar, Y el eco adormecido de este lamento, Hace que esté presente en mis soñales. Musitando palabras de amor,